Mi nombre es Claudia Reyes y vengo desde los Estados Unidos, cerca de Chicago, en Indiana. Tengo ALS, Lou Gehrings, y es algo que a mucha gente no sobrevive más de 5 años con él. Diagnosticado son 6 y pienso desde los primeros síntomas que empecé a sentir 18 años. La primera vez fue en 3 sesiones, un mes aparte. Fue en 2019. Esta vez en una semana me van a hacer lo mismo, doble infusiones. Vine aquí primeramente porque lo vi en internet. En ese tiempo yo pensaba, me movía un poco más. Y dije pues voy a tratar todo. De la primera vez que vine he sentido que las piernas no empeoraron. Tengo lo mismo de que he tenido hace dos años que vine. Lo que sí he notado es que estaba empeorando más en los brazos. Gracias a la familia y eso que me ayudó a volver a venir, pude venir para ojalá ayudarme más. Ojalá Dios quiera siga mejorando. En Geostar he notado, por ejemplo, que he sentido resultados. Me acuerdo que la primera vez que lo hice, esa primera infusión, dormí dos días de tan cansada que me sentía. Pero me sentí mejor después de eso y no había empeorado tanto. Sí fui una vez a los estados que me dieron inyección por entrevenas y no más local. Y no, no sentí mucho la diferencia. También fui a Tijuana, a otro lugar. Ellos lo hacían abdominal y entrevenas y tampoco, como que no sentí que me ayudó como este. Por eso dije, pues mejor ir donde yo sé que sí sentía, que me hizo mejor efecto. En realidad, por cualquier cosa que tengan, es mejor venir a prevenir más pronto que después. Entonces, si tienen la oportunidad, como yo, venir cuando los síntomas empiezan. Porque yo pienso que eso también ayuda más a poder combatir que quede peor o no. Y definitivamente, ya sé que es difícil y mucha gente piensa, ¿qué tal si no me ayuda? Y la realidad es, entre más rápido viene uno, más la chance y la oportunidad que quede mejor.